Buenas tardes a todos. Lo primero, pues, dar las gracias al comité organizador del Congreso de RST 2015, del cual formo parte, aunque no colaborando todo lo que me hubiera gustado. También dar las gracias a la FTS, de la fundación de la que soy también patrono, por haberme dado la oportunidad de participar en esta mesa redonda, que desde luego para mí ha sido la que más me ha gustado. O sea, que si hubieran dado a elegir, habría elegido esta. Y el motivo de ello es que, bueno, cuando yo, antes de crear mi empresa en el año 2008, pues, trabajaba en Telefónica, donde estuve trabajando durante 18 años. Y en la última etapa de mi carrera profesional estuve en Telefónica Movistar, y entonces allí, pues, creé el grupo de accesibilidad, el departamento de accesibilidad y de usabilidad. Y uno de los principales objetivos que tenía yo, a partir de hacer que las cosas fueran fáciles de usar y accesibles, pues, era que fueran rentables. Porque, claro, si no son rentables, pues, la duración de los productos y los servicios es lo que dura uno en hacerse la foto. Y después, al poco tiempo, pues, se acaba el dinero y se deja de dar el servicio. Y mi idea era que fueran servicios, productos que podían utilizarse durante muchísimo tiempo porque ellos mismos se automantenían con los ingresos generados. Por tanto, bueno, pues, una de mis principales ocupaciones fue ponerme en contacto con el CEAPAT a través de Cristina Rodríguez, que está aquí, además, y que fue, pues, desde luego, pues, era una de las primeras personas que me ayudó a entender toda la problemática y necesidades que hay alrededor del mundo de la discapacidad y de las personas mayores a la hora de acceder a las nuevas tecnologías, ¿no? Juan Carlos Ramiro, que también está por aquí hoy, en fin, y asociaciones de discapacidad de toda España, ¿no? Con las que tuve, pues, una relación muy larga y, además, pues, al final, pues, terminando sin amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este tema, ¿no?, una vez que empezamos a investigar y ver qué se podía hacer desde la telefonía móvil, pues, para hacer que los productos y servicios de comunicación fueran accesibles y fáciles de usar, pues, aparte de todas las actuaciones que hicimos, lo que hicimos fue medir, ¿no?, si estos productos y servicios eran rentables o no, porque, claro, para nosotros era fundamental desde el punto de vista de justificación de lo que estábamos haciendo y también para ver que estos productos iban a tener un futuro, ¿no?, que iban a poder seguir funcionando en el futuro. Y os puedo decir, y con esto prácticamente acabo mi introducción, ¿no?, pues, que nos llevamos la tremenda sorpresa agradable, ¿no?, de que la usabilidad y la accesibilidad es tremendamente rentable, ¿no?, hasta el punto de que en el primer año que empezamos a trabajar, Telefónica empezó a recibir ingresos directos por usabilidad y accesibilidad de los 100 millones de euros, perdón, y después, a partir del segundo y tercer año, ya casi llegando a los 200 millones de euros de ingresos adicionales por actuaciones en accesibilidad sin usabilidad. Y estoy hablando de ingresos directos, no estamos hablando ni de mejora de imagen, ni de reducción de costes de los centros de atención al cliente, porque había, por supuesto, muchas menos dudas de los clientes, porque, evidentemente, al ser más fáciles de usar, pues, no tenía la gente dudas a la hora de utilizar los servicios, ¿no? Es decir, que las tecnologías, cuando se aplican de forma social, es decir, pensando en el usuario final, son tremendamente rentables, tremendamente rentables, ¿no? Y esto es una cosa que me gusta decirlo siempre que tengo oportunidad para animar a que más empresas utilicen este tipo de principios del diseño para todos, porque la mayor parte de las cosas, cuando se piensan antes de hacerlas, pues, son prácticamente gratis, ¿no? No digo que sean gratis totalmente, pero, por ejemplo, el pensar que un tamaño de letra sea configurable, pues, realmente, a la hora de implementación, si no lo ha pensado antes, es que eso es gratis, ¿eh? Y muchísimas más cosas como estas, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno piensa en términos de usabilidad y accesibilidad, cuando uno piensa en términos de diseño para todos, pues, teniendo en cuenta que hay cosas que no son gratis, ¿verdad?, pero la mayor parte de las actuaciones importantes son prácticamente gratis, ¿no? Bueno, yo, sin más, con esta breve introducción, ¿no?, pues, para contar un poco mi experiencia personal, pues, paso a los ponentes, ¿no? Que hoy tenemos unos ponentes de, la verdad es que leía los currículums y los estudios y todas las cosas y, la verdad, me estaba quedando impresionado, ¿no? Tenemos unos ponentes de lujo, ¿no? Yo os voy a presentar primero, la idea, pues, os presento primero a todos para que los conozcáis y después les cedo la palabra, más o menos la idea es que las presentaciones de unos 20 minutos, ¿no?, para que después tengamos unos 10, 15 minutos de preguntas, ¿vale? Así que, muy bien, pues, empiezo por nuestro primer ponente, que tengo aquí a mi izquierda, que es Antonio Cantalapiedra, que hizo el programa de dirección general en Georgetown University, tiene un MBA por ICADE, es CEO de MyTaxi España, directivo, fue anteriormente directivo para el Sud Europa de Blackberry, profesor en varias universidades, como la UNED, Antonio de Nebrija, EU de Business School, Endicott College en Boston, en fin, pues, en una cara profesional, pues, muy fructífera, desde luego, ¿no? Y el TIT nos va a dar una ponencia que se titula MyTaxi, ejemplo de empresa social rentable. Ahora le cederé la palabra en un momentito, ¿no? A mi derecha tengo a Eduardo Jauregui, que es de la empresa IDISCOM, es cofundador y CEO de Irisbond, y, bueno, pues, él es ingeniero industrial por Tecno 94 y en mi vida de Justo 2004. Tiene más de 16 años de experiencia en el mundo industrial, ¿no?, vinculado siempre, pues, a lo que es la creación de negocio a través de la innovación tecnológica. Entre el año 95 y 2006 trabajó en GEMA-GJ como director de Ingeniería y después en TESA-Sagabloy como director de IMAGD, ¿no? O sea, que siempre ha estado muy ligado, pues, a todo lo que es la innovación, la inversión y desarrollo. En 2013, pues, crea Irisbond, con Bicontech ICA4, ¿no? Y, bueno, ahí ha desarrollado un sistema avanzado que lo que permite es hacer, pues, el manejo de los ordenadores a través de la mirada, que ahora, pues, nos va a contar mucho más en detalle, ¿no? Yo quería resaltar, además, que han recibido el año pasado, en 2014, tres premios, ¿no?, que yo creo que esto también hay que resaltarnos, ¿no? Por un lado, el premio Reina Sofía en 2014, también el premio Ability Awards de Telefónica 2014 y el premio Emprendedor 21 han recibido ahí el acceso al impacto social, ¿no?, también en 2014, ¿no? Así que, bueno, pasamos también a, por otro lado, a Juan José Medina, que, bueno, pues, él estuvo inicialmente trabajando como chef, entonces le ha dado, pues, un vuelco a la carrera profesional, ¿no? Es evidente desde los 40 años, un momento en el que, bueno, pues, le da un giro a esta carrera profesional y empecé a trabajar en jeta.net para desarrollar el móvil virtual accesible. Desde hace ocho años, pues, se trabaja en .disc, ¿no?, en el departamento de inversión y desarrollo, haciendo desarrollos tecnológicos y también haciendo chequeos de productos nuevos para comprobar que son accesibles y compatibles, ¿no? Bueno, y, finalmente, pues, tenemos más a la derecha a Johnny Manoli Barra, también director de .disc, Accessible Solutions. Bueno, es de Bilbao, donde ha estudiado ciencias empresariales en la Universidad del País Vasco y, bueno, está trabajando en proyectos de señalética en todo tipo de edificación. También ha desarrollado y ha patentado sistemas de producción de señalización y ha sido miembro del comité técnico para la elaboración de diversas normas, de esas normas, ¿no?, y colabora con centros tecnológicos en el desarrollo de productos avanzados para las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Ha trabajado en el Ministerio de la Presidencia en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Universidad de Valencia, en Once Cataluña, etc. Así que, como veis, pues, estamos acompañados hoy de un grupo de ponentes de lujo, ¿no? Y, bueno, pues yo sin más voy a pasarle la palabra, vamos a empezar con Antonio Cantalapiedra, ¿no? Y yo ya, pues, me dejo hablar y pasamos a las ponencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, sobre todo por estar aquí a esta hora de la tarde, ¿no? La verdad es que estoy impactado porque haya tanta gente, ¿no?, pues, con ganas de escuchar, bueno, pues, información y, bueno, sobre todo ejemplos de éxito dentro de lo que es la tecnología y lo que es las empresas, bueno, pues, con enfoque social, ¿no?, y que estas empresas puedan ser también rentables, ¿por qué no? Bueno, bueno, vengo aquí representando a MyTaxi, soy el consejero delegado de España, el cofundador en España de la aplicación y una aplicación que empezó en 2010 en Alemania y yo creo que para explicar la aplicación es mejor un vídeo que apenas dura un minuto y yo creo que es muy visual y muy representativo de lo que es la aplicación en sí. ¡Suscríbete al canal! Bien, la aplicación básicamente lo que hace es conectar al taxista con el usuario y esto, pues, ya está sonando como algo normal, pero hace no mucho tiempo... ...hace no mucho tiempo, pues, era... no existía, ¿no? De hecho, este modelo viene para trascender el modelo más clásico en los últimos 20 o 25 años, que es el modelo de, bueno, pues, de centralita, de llamar a una emisora y desde ahí pedir un taxi. Y la idea de la empresa, pues, surge precisamente por esto, ¿no? En un momento dado que está lloviendo, era un día, pues, con lluvia, con mucho frío y, bueno, pues, la única manera de pedir un taxi era a través de una centralita. Y en ningún momento cuando la persona de centralita te decía que iba a mandar el taxi, pues, el cliente, en este caso los fundadores, Nick y Sven, en Alemania, pues, no... decían, bueno, esto es una cuestión de fe, porque no sabemos cuándo, si es verdad lo que nos ha dicho, si va a venir, si en cuánto tiempo y si pasa algo en el camino, ¿no? Realmente nos podemos aquí, pues, quedar congelados, ¿no? Entonces, se pensó en ese momento con todos los avances tecnológicos que existen, porque en esta industria, la industria del taxi y de la movilidad urbana, porque no se ha aplicado ningún tipo de, bueno, pues, de tecnología para trascender, para mejorar el servicio y, sobre todo, para darle el poder a los ciudadanos, ¿no? Al final, que en todo momento puedan monitorizar, que puedan controlar, que puedan hacer muchas cosas que aquellos que hayáis utilizado la aplicación, que yo recomiendo que lo hagáis, la descarga gratuita de los cuatro sistemas operativos que hay ahora mismo, el de iOS, Android, BlackBerry y Windows, en España, pues, que lo trabajéis y que lo utilicéis, ¿no? La aplicación tiene muchísimos elementos que en su día y hoy día siguen siendo revolucionarios, pero yo no me quiero detener mucho en la parte técnica o del producto en sí, porque realmente hoy aquí, pues, aunque haré referencias, pero realmente hemos venido hoy más bien a hablar del enfoque social de las empresas, de la importancia de este enfoque y de esta vocación social y cómo también este enfoque social puede ser rentable y puede tener un impacto interesante dentro de la cuenta de resultados, ¿no? Un ejemplo en ese sentido es MyTaxi. Nosotros, desde el primer momento, siempre pensamos que la aplicación tenía que ser una aplicación diseñada para todos los ciudadanos. La aplicación en sí utiliza la geolocalización y este sistema, esta aplicación puede ser utilizada en diversas modalidades del transporte. Nosotros elegimos, en gran medida, a propósito del taxi, porque el taxi es un servicio público y lo que queríamos era, bueno, modestamente desde una empresa privada, ayudar a mejorar ese servicio público y en ese sentido, ese diseño de la aplicación trataba en todo momento de tener en la cabeza cómo podíamos servir a todos los ciudadanos, a todos los usuarios dentro de un territorio, ¿no? Por supuesto también a usuarios que han estado y siguen estando, en buena medida, infraservidos, ¿no? Como son, pues, usuarios que no tienen, pues, ciertas capacidades de nacimiento o que las pierden posteriormente. En este caso, pues, podemos hablar de un segmento, de un grupo de ciudadanos que son los ciegos, que MyTaxi trata siempre de cuidar bastante y de intentar introducir mejoras en la aplicación para poder servirlos, para que tengan la movilidad dentro de las ciudades, sea para ellos más amable y mucho mejor. Este es un poco el enfoque social, el gran eje social de MyTaxi, diseñada y pensada en todo momento para todos los ciudadanos, para todos los usuarios, reforzando el servicio público. Luego la aplicación, el propio espíritu de la aplicación es, muchas veces lo he dicho, no que sea una aplicación viva, en el sentido de que no sea una aplicación que ha diseñado un CEO, que ha diseñado un ingeniero con los gestores y fundadores de la aplicación, sino que sea una aplicación que realmente se vaya implementando, escuchando mucho lo que dicen los ciudadanos, lo que dice el usuario, lo que pasa dentro de las ciudades. El tema de la aplicación de MyTaxi trasciende la aplicación en sí, lo que es el pedir un taxi con dos clics y después cuando termina el taxi es pedirlo. Es toda una experiencia y sobre todo desde la compra de MyTaxi, el éxit que tuvimos el año pasado, que nos compró Mercedes, pues el proyecto social se ha incrementado. ¿Por qué? Ya no solo porque seguimos pensando en servir a todos los ciudadanos. Para nosotros es igual de importante servir a una persona con movilidad reducida o una persona mayor que a un ejecutivo. Sí que es verdad que nuestro target fundamental, porque es el que en gran medida más utiliza vía empresa el taxi, es un ejecutivo, pero los taxistas de MyTaxi están eleccionados en que tienen que servir a todos los ciudadanos. Y en cuanto monitoricemos que alguno está buscando la rentabilidad, pues no podrá seguir en la flota porque esos no estarán cumpliendo con los valores de MyTaxi sociales. Cuando sacamos la aplicación accesible para personas con problemas de visión, etc., hicimos la integración con VoiceOver y TalkBack y lo que hicimos primero es testarla, probarla y hoy en día seguimos implementándola con personas, en este caso, ciegas, que nos van diciendo qué les gustaría, cómo les gustaría la usabilidad, etc. Con lo cual, ya desde el primer día contamos con ellos antes de lanzar la aplicación y justo cuando estábamos lanzando la beta de esta implementación. Como decía antes, el proyecto en sí de Mercedes, que mucha gente dirá, bueno, pues si Mercedes hace coches, ¿qué está contando? ¿Qué tiene que ver Mercedes con esto? Bueno, pues Mercedes desde hace mucho tiempo lleva trabajando en movilidad. Hay una unidad de negocio que se llama Daimler Mobility Services, que ahora ya no se llama así, se llama Movel, que es una plataforma de Big Data que todavía no está en España, pero estará, está en otros países del centro de Europa, está también desarrollando negocio por Asia y por Estados Unidos y que lleva mucho tiempo investigando en qué, en la movilidad de las ciudades, cómo hacer que las ciudades, la vida, sea mucho más amable, se consiga reducir el ruido, la polución y que sea mucho más cómodo el transporte para todas las personas, para todos los ciudadanos. Esta plataforma Movel va a integrar una serie de aplicaciones, algunas ya eran de la casa desde un principio, otras no, como por ejemplo MyTaxi, MyTaxi estará integrada en esta aplicación, Car2Go, Car2Go Black, Carpooling, Parken, que es una aplicación para encontrar aparcamiento dentro de las ciudades. Estas aplicaciones van a estar conectadas, integradas dentro de esta plataforma de Big Data y vamos a lo que es el futuro, es decir, la relación micro segmentada y micro customizada para todos los usuarios, para todos los ciudadanos dentro de la ciudad. Cuando un ciudadano decida salir de su casa, esta aplicación le ayudará en todo momento, con tiempos y con muchas más cosas, a decidir qué ruta es la más rápida, o la más económica o la que le interesa más a él, dependiendo de su perfil personal. Y algunas personas utilizarán posiblemente Car2Go, la aplicación de Car2Go, que son básicamente smarts, pequeñitos de Mercedes moviéndose por la ciudad, desde un tramo, desde otro tramo a lo mejor utilizará un MyTaxi, desde otro tramo también, y eso también estará integrado en la aplicación, utilizará una bicicleta o habrá días que utilice bicicletas y las podrá aparcar, podrá gestionar el pago de esa bicicleta a través también de la plataforma de Big Data, autobús, etcétera. También estará integrado dentro de esta aplicación el transporte público, por supuesto, autobuses, metro, etcétera. Este es el futuro, y es un futuro social, porque esta revolución, este cambio es en gran medida social. No perdamos la perspectiva. Según los informes de Naciones Unidas, ya más del 50% de la población mundial vive en ciudades. En 2025 se prevé que sea un 70% y vamos increchando, tanto en Europa como en otros continentes. El ejemplo más claro es Asia, donde la ciudad de Chongqing, por ejemplo, tiene casi los mismos habitantes que España. Una ciudad. Y podemos seguir hablando también de Shanghái, otras ciudades que tienen 25 o 30 millones de habitantes. Con lo cual, los niveles de polución son ya y van a ser tremendos, según pasen los días, según pasen los años. Este tipo de plataformas, y en el caso de MyTaxi, que es un poco donde yo llevo involucrado algunos años, pues es fundamental el uso de estas aplicaciones, trascendiendo otros modelos más del siglo XX, más analógicos, para que podamos reducir ruido, reducir polución, y desde luego, como decía antes, servir a todos los ciudadanos. Esta es la clave. Y la decisión, para que todo esto se impulse y siga adelante, y surjan otras empresas que están dentro de este sector y otros sectores, integrando y buscando la cohesión social, esta decisión es, en gran medida, política, personal, humana. Cuando digo política, no me refiero de los partidos políticos o de las administraciones públicas. Veremos a ver los cambios que están produciendo en el mundo si llega un momento en el que la sociedad civil, que ya se está viendo en gran medida, pues realmente es la que va a tener el poder. El poder para generar nuevas startups con vocación social y también para empujar a las administraciones públicas para que tomen nota de lo fundamental para que podamos todos vivir en armonía. Este es el objetivo de MyTaxi. Yo creo que es un objetivo, un reto que debe ser de todos los ciudadanos, de todas las personas. Hay muchos más ejemplos en el mundo. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, se está hablando en muchos sitios de una empresa que se llama Sama, que en sánscrito es igual, que está muy preocupada. La CEO es una persona india, de origen indio, se llama Leila Yana, y está sobre todo muy preocupada, después de haber estado durante mucho tiempo dirigiendo un call center en la India, esto que digo, esta empresa Sama, es una empresa con gran vocación social, porque ella, yo creo que muchos estamos con ella, pensamos que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. La economía, en este caso la economía digital, tiene que estar al servicio de la sociedad. Y para que esté al servicio de la sociedad, pues ahí tenemos una responsabilidad todos. Como decía, esta empresa lo que hace es, por un lado, el objetivo principal es, porque puntualmente sí es interesante, a lo mejor una subvención pública para ciertos colectivos desfavorecidos, o ciertos colectivos infraservidos, o ciertos colectivos que no están integrados. Pero llega un momento que lo importante es que estas personas puedan valerse por sí mismas, y sobre todo en el caso de Sama, esta empresa, Sama Group, se focaliza mucho en colectivos pobres, muy desfavorecidos, que sepan utilizar, sean muy hábiles con la tecnología para poder salir de esa pobreza, para generar por ellos mismos riqueza, que eso en definitiva les va a ayudar también, en gran medida, a integrarse dentro de la sociedad, a prosperar y llevar una vida digna, con sus propios proyectos. Es otro ejemplo, lo he nombrado un poco, porque está muy en los corrillos en Estados Unidos, y para que no solo hablas aquí de MyTaxi, yo creo que hay muchas empresas, aquí hay muchos ejemplos, con vocación social. Yo creo que ahí, toda la parte, el aspecto digital es clave. Estamos en un momento en que hay un mundo que se está derrumbando, en muchos aspectos, procedimientos, el propio sistema en sí se está derrumbando, es un sistema que parece que está, que funcionaba, ha estado funcionando más o menos así, desde la paz de Westfalia, no siglo XVII, y ahora ya ha llegado el momento en que, sobre todo impulsado por Internet, está emergiendo un mundo digital, y yo creo que estas startups digitales están impulsando mucho esto, por ejemplo, el crowdfunding, que tiene una vocación social también para impulsar proyectos. Toda la parte digital es clave, para que este crowdfunding sea viral, para que el recopilar fondos en todos los proyectos sea mucho más cómodo, y trascienda las fronteras, de nuevo, las fronteras de la paz de Westfalia, de los Estados-Nación. En eso estamos. Yo creo que, volviendo al tema de MyTaxi, que es clave, como decía, el transporte de las ciudades, por supuesto, que sea un transporte que sirva a todos los ciudadanos, y que no infrasirva, MyTaxi va a seguir en esa línea, funcionando de esta manera, no buscando la rentabilidad, sirviendo solo a segmentos que pagan más el taxi, sino a escalar el servicio, que este servicio sea escalable, que vertebre, primero Europa, y dentro de Europa España. Ahora estamos con una expansión por diferentes ciudades que abrimos dentro de poco, en Sevilla, en Valencia, en el resto de ciudades importantes a nivel estatal, y también estamos abriendo en Italia, vamos a abrir en otros países, en el norte de Europa, Turquía, etcétera. Esta es la clave. La clave del empresario social es vertebrar las ciudades, vertebrar los países, en este caso, sobre todo, para servir, como decía antes, al ciudadano, y no expandirse, o tratar de vertebrar para expoliar a los ciudadanos. Lo importante no es montar empresas para expoliar a la sociedad, sino para servir a la sociedad. Que esta sea la vocación. Si esta vocación, por qué hacer las cosas bien, por qué hacer las cosas con transparencia, da dinero, pues es una idea entonces redonda, porque evidentemente las empresas se montan para ganar dinero. Realmente estaría engañando si dijese que MyTaxi se ha montado simplemente para servir a los ciudadanos. No, pero es uno de sus valores. La transparencia y la búsqueda de la cohesión, de la integración vía movilidad, vía transporte urbano. Y, bueno, muchas gracias. Estaré dispuesto después a responder a las preguntas pertinentes. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Paso la palabra Ahora, pues a Eduardo Jauregui, que va a dar la ponencia con el título Miradas que hablan, tecnología accesible y sostenible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Jauregui, vengo en representación de Iris Bond. Principalmente gracias al moderador por la introducción y a la asociación, a RST, por invitarlos. Cuando Enrique nos llamó y Juan Carlos nos invitaron a esta ponencia, la verdad es que enseguida decimos que sí, obviamente, porque va muy alineada con los valores que tiene Iris Bond. Y ahora os lo trasladaré. Mi intención sería hacer algo bastante fluido. Primero, presentaros lo que es Iris Bond, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho en este año y medio de recorrido que llevamos desde que nos fundamos en julio de 2013. Y luego, de qué manera están alineadas nuestras ideas con lo que está pretendiendo trasladar este congreso. El origen de Iris Bond básicamente nace de una necesidad de mercado, es decir, un problema que se había identificado y que buscaba una solución. En este caso en concreto era una necesidad de comunicarse de una manera alternativa. Una persona cuya mujer tenía una enfermedad neurodegenerativa, ELA, que imagino que todos la conoceréis con el tema este del Ice Bucket Challenge y toda esa historia. Esta persona obviamente no tenía posibilidad de comunicarse con su mujer e inicia un estudio que es lo que existía en el mercado para poder comunicarse de manera alternativa. Estamos hablando de una persona que no tiene posibilidad ni de hablar ni de moverse. ¿Qué decidimos? Bueno, pues teníamos una necesidad y por otro lado existe una gran capacidad tecnológica en este país y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor y no tenemos por qué sentirnos menos que los suecos, los americanos o los alemanes. Aquí hay tecnología muy buena, muy puntera y tenemos mucha capacidad de poder explotarla. El tema es redireccionarla y saber hacer un negocio de esa tecnología. Entonces, con esas dos derivadas, nace Iris Bond. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos desarrollado un sistema que permite controlar el ordenador con la mirada de una manera muy precisa, pero muy sencilla e intuitiva. Lo estamos dirigiendo inicialmente hacia dos segmentos de mercado diferentes. Por un lado, que es el mercado natural, el mercado de la accesibilidad, es decir, personas que tienen limitaciones de comunicación. Hablamos de patologías como puede ser la ELA o la esclerosis múltiple o la tetrapegia, es decir, afecciones que no permiten a la persona comunicarse de una manera autónoma. A través de nuestro dispositivo pueden comunicarse con los ojos con el ordenador y establecer un medio de comunicación autónomo. Hacer compras por internet, enviar whatsapps, escribir libros, ver películas, todo con los ojos. Esa es la primera línea de negocio a la que hemos dirigido y donde hemos, de alguna manera, reforzado nuestros esfuerzos durante este año pasado. Pero también vemos que hay una línea, una derivada muy importante y que tiene que ver mucho con el negocio, que es buscar aplicaciones industriales en cualquier segmento de la industria, y luego os pondré unos ejemplos, que, de alguna manera, aumenten su propuesta de valor por el hecho de incluir la tecnología de eye-tracking, que es como se llama esa tecnología, en sus servicios. Ahí creemos que hay un campo muy interesante y, bueno, luego os pondré unos ejemplos para que, digamos, contextualesemos. Obviamente, no somos los más listos del mundo nosotros. Sí creo que tenemos capacidad de hacer cosas muy bien, pero no estamos solos en el mercado. En España sí somos la única empresa que tiene esa tecnología, pero a nivel internacional tenemos a unos suecos, a unos americanos, a unos alemanes. No hay muchos, pero efectivamente hay otros competidores. ¿Qué ha supuesto que Iris Bond tenga una ventaja competitiva frente a ellos? Bueno, pues, principalmente, desde el origen, cuando lanzamos el producto al mercado, sabíamos que teníamos una tecnología muy innovadora, pero esa tecnología tenemos que hacerla accesible al mercado de una manera muy intuitiva. Es decir, nuestro target, las personas que van a verse beneficiadas por la tecnología, no tienen por qué tener conocimientos específicos, ni de informática, ni de la técnica. Con lo cual, la herramienta que les demos a su servicio tiene que ser muy sencilla y muy intuitiva. Para ello, hemos desarrollado, por ejemplo, una plataforma remota que nos permite instalar en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte del mundo, os estoy hablando de India, de Sudamérica, de Sudáfrica, nuestro dispositivo lo podemos instalar de manera online completamente. Es decir, una persona necesitada en la otra parte del mundo recibe nuestro dispositivo y a través de una conexión online ponemos el sistema en marcha y hacemos que esa persona, en menos de una hora de conexión, esté hablando con la mirada. Es un valor que nos ha valorado mucho la sociedad. Es un sistema muy intuitivo, como lo decía. Y, muy importante también, es una solución muy competitiva. Estamos hablando de que tiene un coste unas tres veces inferior a lo que tienen los estándares del mercado. En este momento, nosotros nos constituimos en julio de 2013. Hicimos una serie de pruebas beta para verificar que la tecnología era correcta y que el mercado la valoraba. Y en octubre de 2013 lanzamos oficialmente el producto al mercado. Año y medio más tarde, más o menos, estamos con presencia en diferentes países, principalmente en España y en Sudamérica, porque Sudamérica considerábamos que era un mercado muy interesante y muy natural para nosotros por el tema del idioma y de la cultura. Entonces, hay más de 100 personas en este momento comunicándose con la mirada con nuestro dispositivo. Tenemos varios distribuidores por todo el mundo que son los que, de alguna manera, promueven la tecnología y buscamos firmar acuerdos con asociaciones de referencia. Hablamos en España del CEAPAT, de Fundosa o lo que es Illunion ahora, Hospital de Parapléjicos de Toledo, Instituto Goodman, diferentes asociaciones que, de alguna manera, prescriben esta tecnología. En Argentina, lo pongo en detalle porque es una experiencia que luego me gustaría comentaros en detalle, tenemos un acuerdo preferente con la Asociación de ELA de Argentina, con la que hemos establecido un proyecto muy bonito que ahora os comentaré. Voy a presentaros un vídeo muy corto, es un minuto y medio más o menos, de María José. María José es la chica que veis ahí en pantalla, es de Sevilla y padece ELA. María José no puede moverse, no puede hablar y utiliza nuestro dispositivo para comunicarse. Entonces, más que nada, para que veáis lo que es capaz de hacer la tecnología, os pongo un corte de un minuto y medio de un programa que emitió Televisión Española en motivo del día de la final de la ILE. Ella escribe con los ojos y después, si lo quiere hablar, lo habla, si no se le dice y ya está. Le pide si quiere un zumo, si quiere agua, si quiere de comer. Mamá para mañana, esta es la ropa que se tienen que poner las niñas. Como veis, la calidad de vida de María José ha cambiado radicalmente. Una persona que no podía comunicarse con el entorno, hoy en día es capaz de poder tener una vida relativamente autónoma. Nosotros no podemos, obviamente, solucionar su dolencia, pero sí podemos ayudar a que su vida tenga una mejor calidad. Y en ese sentido, como María José, tantos otros usuarios que están en este momento comunicándose de manera autónoma con la tecnología. Pero, como os decía, no nos centramos exclusivamente solo en el tema de accesibilidad. Es decir, creemos que en el mundo industrial hay mucha capacidad de introducir esa tecnología. Y, bueno, pues hay ciertas propuestas lideradas por el gobierno alemán en este momento que pretenden introducir tecnología en los procesos productivos de manera que modernicemos los sistemas productivos. Estamos hablando, lo que dicen, de la cuarta revolución industrial. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, podéis ver ahí una sala limpia en la que se pueda comunicar con un programa informático, con la aplicación, con la mirada, sin tener que quitarse los guantes, limpiarse en condiciones asépticas. O, por ejemplo, en aplicaciones médicas, o en control de multipantalla, o, por ejemplo, en temas de ayudas a la conducción. Es decir, ya hay casas bastante avanzadas de automóvil que están reflejando en el parabrisas del automóvil información auxiliar a la conducción. Nosotros queremos ir un paso más allá y queremos interactuar con esa información. Imaginaros que vais conduciendo y llega una llamada de entrante. Aparecería en el parabrisas la llamada, llama a Pepe, con los ojos descuelgas y luego hablas con manos libres. Entonces, las capacidades que tenemos en el mundo industrial son enormes. Hablamos del tercer brazo, como decimos, en ciertos procesos industriales, o en temas de mantenimiento, o en temas de accesibilidad, con todo lo que se habla del de Smart Cities. Entonces, eso es lo que puede ofrecer la tecnología, no solo en el mundo de la accesibilidad, sino en el mundo industrial. Ahora, si nos centramos en lo que es el objeto de esta reunión, cuando nos hablaron nosotros, tanto Enrique como Juan Carlos, qué teníamos que nosotros aportar en la visión de rentabilidad, tecnología y social, decimos, yo creo que las tres las trabajamos. ¿Rentabilidad por qué? Pues porque obviamente no somos una ONG, somos una compañía y una compañía que tiene que generar beneficios. Y cuanto más beneficios, mejor. Porque en cuanto más beneficios generemos, mejor producto y servicio daremos. Y eso lo tenemos muy claro. Pero eso no está reñido en que eso lo podamos dar con una visión social, obviamente. ¿Por qué? Entonces sabíamos que nuestra tecnología, que es muy alta tecnología, y eso tenemos que también ponerlo en valor. Es decir, lo hemos comprobado y lo hemos testeado con nuestra competencia, nuestros principales competidores, y nuestro producto no es peor que el de ellos. Con lo cual, eso nos hace también presentarnos en el mundo con la valentía de decir que tenemos una tecnología importante para poder competir de igual a igual. Cuando decía que la rentabilidad no está rendida con la parte social, es porque nosotros cuando nacimos, cuando construimos y Lisbon, teníamos muy claro que al sector al que íbamos tenía una vinculación social muy directa. Pero testimonios como el de María José, que os he enseñado antes, yo creo que trascienden de lo que es la idea inicial a lo que es la realidad. Entonces, se nos ha convertido prácticamente en una obligación moral el que la tecnología que tenemos en nuestras manos, hacerla accesible a las personas que lo necesiten. ¿Cómo? Bueno, pues sobre todo, lo que se comentaba antes, comentaba antes Enrique. Mucho trabajo, creatividad e ilusión. Yo creo que son las tres bazas que tenemos que trabajar para poner la tecnología al servicio de los demás. ¿En qué sentido? Nosotros no somos especialistas en temas de innovación social. Hemos trabajado conjuntamente con una asociación que se dedica o que su expertise es el tema de innovación social y nos han ayudado a darle ese enfoque social innovador a la empresa. Lo que estáis viendo ahí es un canvas. Los que estáis más familiarizados con el tema del negocio, pretende básicamente, y se lo he puesto queriendo, porque lo que estamos haciendo es un negocio, y un negocio que tiene una visión social. El canvas lo que pretende analizar es cuáles son, digamos, las capacidades que tenemos y cómo podemos rentabilizarlas. En este sentido, bueno, pues hay muchas ideas, a nada que trabajemos un poco la imaginación y pongamos en común, y de alguna manera unifiquemos esfuerzos, no solo empresa, sino fundaciones o asociaciones o diferentes organismos, de manera que consigamos hacer la tecnología a personas que lo necesiten. Os pongo un ejemplo. La tecnología que tenemos entre manos no es cara comparando con lo que está en este momento. Estamos hablando de 2.000 euros que cuesta un dispositivo de estos. Pero es cierto que hay gente que no puede pagarse 2.000 euros. Pero son gente que tienen capacidades cognitivas intactas, la mayoría de ellos. Entonces, ¿por qué no va a poder hacer una persona de estas con la mirada tareas que puedan redundar en un beneficio y que incluso pueda pagarse un dispositivo? Os pongo un ejemplo. Hay empresas que subcontratan a terceros el chequeo de páginas web. Perfectamente una persona discapacitada, que tiene muchas capacidades, que aproveche esas capacidades, en este caso comunicándose con la mirada, pueda revisar esas páginas web y recibir un salario por ello, y costearse el dispositivo con ese dinero. Entonces, lo que queremos decir es que, con imaginación y con voluntad, hay muchas formas de hacer accesible la tecnología a las personas. El tema económico no es ni puede ser una barrera. Voy con tiempo. Sí me gustaría hablaros del proyecto Ojos que hablan. Antes os he comentado que tenemos un acuerdo preferencial con la Asociación DELA de Argentina, con la que hemos generado un vínculo muy interesante, porque ellos obviamente tienen afectados DELA, como en todo el mundo, desgraciadamente. La población argentina es similar a la española. Desgraciadamente, en Sudamérica todavía las tecnologías no están tan conocidas como aquí, en Europa. Entonces, vimos una oportunidad por ambas partes. Nosotros compartir la tecnología y ellos aprovecharse de una tecnología europea. Entonces, establecimos un acuerdo de colaboración, mediante el cual dotábamos de lectores oculares, como les llaman los argentinos a estos dispositivos, a personas afectadas por ELA, y estas personas podían hacer acciones que redondaran un beneficio en su calidad de vida. Y en algunos de ellos, incluso, han llegado a hacer acciones, por ejemplo, el caso de Hernán, un abogado que padece ELA, que no puede moverse, no puede comunicarse, y con nuestro dispositivo ha escrito un libro. Ha escrito un libro, la asociación le ha pagado un sueldo por ello, y esta persona ha percibido un salario por una labor que ha hecho con los ojos. Es un proyecto muy bonito, que de alguna manera nos ha dado la oportunidad también de presentarlo en Bruselas, en un simposio internacional que hubo en temas de asociaciones de ELA. Lo presentamos el producto conjuntamente con la asociación de la Argentina como un caso de éxito. Antes, un ponente anterior ha comentado que tenemos que hackear el sistema. Igual no sé si es hackear, pero yo estoy de acuerdo con él. Es decir, en Argentina, imaginaos lo que nos pasó. Argentina, sabéis, es un país muy proteccionista, y en este momento la situación socioeconómica está un poco compleja. El exportar nosotros productos, dispositivos a Argentina, era tremendamente complejo. Entonces, si llegamos a ir por la vía oficial, hoy en día no estarían 30 personas como están 30 argentinos hablando con los ojos con nuestro dispositivo. ¿Qué hicimos? Básicamente, cogieron nuestros dispositivos, los metíamos en la valija, como dicen los argentinos, y los llevábamos para allí. Y los hemos metido de esa manera. No es nada ilegal, pero si pasamos por la vía oficial con los trámites aduaneros y todo el tinglau, estaríamos todavía en procesos de intentar llegar. Con lo cual, nuestra máxima, y eso es lo que estamos transmitiendo, es que la tecnología llegue y sea accesible a las personas que lo necesiten. Y para ello tenemos que hacer lo que sea, siempre y cuando, obviamente, dentro de la legalidad. Un caso muy bonito también es el caso de esta persona, que trabaja en una empresa del País Vasco. Él trabaja en oficina técnica, diseñando planos. Trabaja con AutoCAD. No sé si estáis familiarizados. AutoCAD es una herramienta muy precisa que requiere una precisión extrema. Este hombre tenía un problema de nacimiento, trabajaba con unos joystick adaptados, pero al final no podía hacerse porque tenía acabado con luxaciones en los hombros. Entonces, contactó con nosotros y, a través de nuestro dispositivo, hoy está controlando y haciendo planos en oficina técnica con total normalidad. Un proyecto de inclusión laboral muy bonito. Bueno, al hilo de lo que comentábamos antes, yo creo que también han las... Bueno, pues en general yo creo que sí se ha reconocido la labor que está haciendo Iris Bon en este último año, que ha sido bastante movido, bueno, pues con bastantes reconocimientos. Bueno, pues el premio Reina Sofía a Tecnologías de la Accesibilidad, recientemente que nos han accedido, en el que CENTAC ha participado. El premio Telefónica Ability Awards. Bueno, me quedo más que en los premios, me quedo en el reconocimiento a una línea que estamos manejando y que creo que es extrapolable, es decir, que es posible hacer negocios en el mundo de la accesibilidad. Como lema, finalmente, pues lo que suelimos decir, nuestro objetivo es impulsar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas de forma socialmente sostenible, pero eso sí, sin perder nuestra identidad de negocio. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Paso la palabra ahora a Juan José Medina. No, ya me voy. Ah, perdón, perdón. Ayuda. No, te vamos por… Sí, yo voy a hablar. Bueno, si no tengo que hacer la ordenada, pues… Pues no, se levanta uno, no hay problema. No, porque yo, pues si no hace falta de transparencia, pues… No, no, yo sí necesito. Paso la palabra entonces a Joan Imanuela Ibarra, que van a dar la presentación. Ah, sí, no, lo pongo yo ahora. Bueno, pues nada, cedo a la palabra a Joan Imanuela Ibarra. Así que nada, cuando quieras, yo no voy. ¿Dónde está esto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, son las siete, somos los últimos. Hemos llegado hasta aquí, a ver, yo lo que quiero comentaros es un… Vamos a partir un poco lo que queremos exponer, quienes somos, a qué nos dedicamos, entre yo y Juan José Medina, que es mi compañero. Y que, bueno, lo primero, dar las gracias a Enrique y a todo su equipo por invitarnos a venir y por poder tener la oportunidad de contaros un poco qué es lo que hacemos y a todos vosotros, bueno, por tener la paciencia de llegar hasta aquí. Bueno, nosotros no somos una empresa tecnológica. Yo os voy a contar una aventura, una aventura empresarial, una aventura que empieza en el año 2004. Y, bueno, empezamos en un entorno, damos unos primeros pasos. Os quiero comentar, pues, algunos casos concretos de esto de ir andando, ir empezando a hacer cosas, permite ir mejorando, ir conociendo, ir integrando en la idea que pensamos de empresa. Y luego, pues, hay una reflexión. Y al final, si llegamos a la implementación de tecnología, que es por lo que hemos venido un poco a comentaros cómo ligar una cosa con otra, ¿no? Bueno, nosotros somos una empresa que, tradicional, en el sentido de que en el año 2004, bueno, tradicional, tradicional en cuanto a que las personas que lo componemos somos expertos o tenemos cierto conocimiento de cómo señalizar un entorno, tanto público, o sea, un entorno exterior como un entorno anterior, pero conocemos, empezamos a conocer qué es esto del diseño para todos, empezamos a investigar sobre ello, empezamos a trabajar de qué manera podemos relacionarlo con la actividad que tenemos y, además, con la legislación que está ahí, que va aumentando y que, gracias a personas muy queridas por nosotros, por el apoyo que nos ha dado, como es Cristina, que nos ha permitido conocer que las cosas se van generando y que hay una oportunidad. Bueno, nosotros, entonces, somos una empresa tradicional, hacemos cosas tradicionales, pero esto de la accesibilidad está en auge y empieza a tener una consideración y, por lo tanto, creemos que es una oportunidad de negocio. Por eso nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Accesible Solutions Insign-Gruentin. El primer paso que damos, gracias a que conseguimos un concurso importante que fue la asignización del gobierno vasco, pues este fue, estamos hablando del año 2005, han pasado mucho tiempo. En aquella época los teléfonos móviles eran para llamar y poco más, no servían para mucho más. SMS, algunos, no todo el mundo lo usaba. Bueno, pues creamos todo un sistema accesible desde intentar resaltar algunos espacios para que se reconozcan bien y podamos acceder a ellos, como es el caso de los ascensores o encaminamientos y luego, pues planos, pues se hacen unos planos en un edificio muy complejo, que en principio no está del todo conseguido el diseño, pero bueno, nos acercamos y por lo menos para los usuarios habituales de ese tipo de edificio, pues sirvió para saber cómo era ese entorno, ¿no? El proceso que seguimos a través de los años también implica tener en cuenta que hay personas que pueden no comprender la información y, por lo tanto, pues bueno, participamos en proyectos conjuntos con Arasac, que crean unos pictogramas que pueden tener sentido en algunos lugares, por lo tanto, tenemos en cuenta ese concepto a la hora de fabricar lo que hacemos. También participamos en un proyecto muy interesante, que es el proyecto Museo Dinastía Vivanco, en Briones, La Rioja, que nos permitió incorporar las pinturas y ciertos elementos para poder interactuar con ellos, lo cual ha permitido que muchas personas reconocieran a Baco de una manera determinada, personas que no podían ver, podían tocar, podían apreciarlo, o sea, algo impensable, no sé, yo creo que no, había poco o muy poco, estamos hablando del año 2006, el Museo Dinastía Vivanco. Pero, evidentemente, tenemos en cuenta en este proyecto en el que colaboramos, por cierto, en el currículum, cuando has dicho trabajo en el Ministerio de la Presidencia, no es verdad, nosotros lo que hemos hecho son proyectos en el Ministerio de la Presidencia, hubo un proyecto de siderización, nosotros no hemos trabajado, en la Universidad de Valencia, etcétera, bueno, son proyectos, este fue un proyecto muy interesante, Espozaragoza, en el que sí se empezaba a tener muy en cuenta la accesibilidad y, en el caso de la señalización, esos son unos puntos o nodos de comunicación donde ya empezamos a tener en cuenta, pues, elementos tactovisuales, contrastes, tipografías especiales, que antes no se contemplaban. También hemos participado en la generación de pictogramas para implementar, en este caso, un proyecto llamado Comadab para la Antegu Batua, que es una empresa que tiene como usuarios, o sea, personas con discapacidad cognitiva y, bueno, pues, desarrollando con los propios usuarios, pues, fuimos viendo nuevos pictogramas que podían acercarse mejor a que los programas de ordenador que manejaban pudieran comprenderlos mejor, esto servía para instrucciones de sus programas. O sea, que yo lo que quiero decir con esto es que todo esto de la accesibilidad, el diseño para todos, al final, para nosotros, lo que ha supuesto es una constante y continua reflexión. Una reflexión que no ha acabado todavía. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de reflexión en temas de accesibilidad, casi nada funciona si no se coloca, no se piensa, no se hace todo para que todo funcione, tiene que estar cada punto, cada pensamiento muy ligado, porque el diseño, la correcta instalación, la buena orientación, la ayuda, la comprensión, nos va a permitir que eso tenga sentido, si no, no, y son cosas que tienen que ser muy encajadas. Esta es una de las dificultades que tenemos en nuestro trabajo. Bueno, al final, lo que quiero decir es que todo esto nos da una forma de pensar, nos ha permitido desarrollar nuevos productos, que es en lo que estamos y en lo que va a hablar JJ luego, que seguro que es mucho más interesante a la hora de que, bueno, son cosas prácticas que os pueden gustar y, o sea, que desarrollen nuevos productos. Esto, para nosotros, es una oportunidad de desarrollar productos y, por lo tanto, en este mundo, bueno, creemos que tenemos futuro. Una de las, y ya por terminar, solo enlazar con lo que es la tecnología. Desde hace cuatro años, venimos trabajando con un centro tecnológico, con Tecnalia, y hemos ya finiquitado, este verano ya lo sacamos a luz, un sistema de guiado en interior que va a permitir, sin ningún tipo de instalación de cableados, poder interrelacionar diferentes puntos para, en un principio, evacuar, pero ahora ya integramos servicios que, el piloto se ha montado en un hotel, pero sirve para mucho tipo de edificación, porque al final es información que se puede recoger, que se puede, que se lleva a una base de datos y que, en este caso, el hotelero puede aprovecharse para difundir sus servicios totalmente actualizados o para guiar hacia, o sea, son dos caminos. Uno, la posibilidad de usuario utilizar esos points o puntos de información para evacuar el edificio o recibir información. Un segundo desarrollo ha tenido que ver con, no solo el usuario, sino que esa información que capta el hotelero, en este caso, le va a servir para relacionar las quejas que pueden ser suministradas a través de ese punto y poder tener una respuesta a ese visitante inmediatamente, porque lo que hemos comprobado es que, si el visitante del hotel sale fuera y se queja, desde luego, el problema que tiene es que, a través de las grandes operadoras, booking, etc., pues, le restan posibilidades de vender más espacio, que es a lo que se quiere dedicar. Bueno, ya paso a JJ, que explica alguna actuación que hemos tenido y yo no sé si empezar por un vídeo, si te parece, que tiene que ver con... No, no creo que haga falta. ¿Dónde está el vídeo? ¿Aquí abajo? Igual está en el escritorio. ¿Cuándo está en el escritorio? El ejemplo tiene que ver con la posibilidad de que dos personas, una con total capacidad, como si esta persona y otra JJ pueda hacer una ruta turística conociendo un espacio de una manera como la persona que ve. Este apoyo a voz sirve para que todos podamos comprender mejor el plano con sus puntos de interés. Salimos de la plaza por la calle La Cruz para llegar al portal de Zamudio. Punto 4. Esta antigua puerta de la muralla nos unergen las siete calles. A nuestra izquierda, la primera de las siete, sumera. Punto 5. Al fondo se encuentra la iglesia de San Antón, que guarda el puente y defiende la ciudad de las aguas. Junto a ella el mercado de la ribera. Punto 6. 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 Pues nada, pues le pasamos el turno de palabra a Juan José Medina. Vamos a ver, buenas tardes. Como habéis visto, nosotros no somos una empresa de tecnología, pero bueno, nos basamos en ella también un poquito para complementar nuestra señalética y nuestros elementos. Así que también tiramos de las nuevas tecnologías. Entonces, como nos habían presentado anteriormente, ya habéis oído, yo perdí la vista a los 40 años. Mi anterior profesión era chef de cocina. Os podéis imaginar el reciclaje que he tenido que hacer. Tuve que decidir entre quedarme un rinconcito oscuro a salir a la calle como si no había pasado nada. Entonces, pues nada, decidí salir a la calle porque, vamos, mi cabeza no me lo permitía quedarme ahí. Entonces, pues fui entrando en este mundo de la accesibilidad, primero colaborando con JadaNet en el móvil virtual accesible, que eso fue una aplicación que se hizo ahí vía web estupenda para invidentes. Se mandaban SMS desde el ordenador a móviles, etcétera, etcétera. Y luego, pues me introducí con PuntoDIS para la investigación y desarrollo de todo este tipo de historias. Y aquí os he traído, pues, alguna cosita para que lo veáis. Os voy a enseñar primero, con referente al vídeo este. Esto es un plano que se ha hecho, un plano con seis códigos QR que contienen seis idiomas. Y fijaros que trabajo es un plano del callejero del casco viejo de Bilbao y del casco nuevo, digamos. Esas rayas continuas que hay por ahí es el margen de la ría que marca la referencia de la ciudad y que el que conozca Bilbao, pues, se puede imaginar que es la referencia, ¿no? Vale, pues, con este plano, que es un plano, pues, muy interactivo en el cual te puedes guiar con el dedo porque hay guiones separados que te lleva al punto uno, al punto dos hasta el punto número 27 que son puntos de interés de la ciudad. Y todo esto hace que sea una guía y un plano absolutamente único. Como que, bueno, con frecuencia recibimos mensajes de personas ciegas que van a Bilbao, pasan por la oficina de turismo, les entregan un plano de estos y se quedan sorprendidos diciendo, Dios mío, qué maravilla, tú, pero esto qué es, ¿eh? Entonces, pues, bueno, esto es un plano que estamos muy orgullosos de él escaneando con una aplicación cualquier código de estos puedes elegir español, euskera, inglés, francés, alemán o italiano. Así que todo el mundo está servido. Vale, esto es una cosa. Os voy a presentar con referencia a la señalética pues, estos temas esto es un teclado posible teclado de un ascensor entonces, últimamente, pues con la legislación actual los ascensores hay que modificarlos hay que hacerlos accesibles ¿qué ocurre? Que les pasan la nota de presupuestaria a la comunidad y vale 2.000 euros o 3.000 un teclado nuevo pues hemos llegado a esta solución que con unas meras pegatinas en vinilo inyectadas con braille y alto relieve pegadas junto a la tecla se soluciona un problema increíble con un coste de 20 euros, señores o sea, no es nueva tecnología pero es una solución extraordinaria para la economía y queda perfectamente adecuado a la botonera tanto a un lado o encima de la misma pero sin ningún problema esto es una de las cositas esta placa la he traído por aquí también porque esto es una placa para una calle en México que se ha diseñado últimamente esta placa va a estar junto al ayuntamiento en una calle y esta plaquita pues se lleva muchísima información tanto visual como accesible en alto relieve el que se pone junto a esta placa empieza a tocarla y se queda alucinado porque dice Dios mío pero esto que es hay cuatro códigos del encaminamiento de las calles hay un está usted aquí hay un código QR que indica en este ayuntamiento donde están situados los servicios tanto en la planta baja como alta de pago de impuestos solicitud de temas sociales etcétera etcétera y a la vez te orienta de dónde estás ubicado cuál es por la calle que caminas cuál es la paralela etcétera etcétera oiga señores esto en México nos lo han pedido por aquí poquitas cosas de estas y todavía con los desarrollados que estamos pues bueno aquí tenéis un ejemplo más de lo que hacemos como decía mi compañero los planos para edificios o planos para entornos son en la misma línea pero con otros volúmenes evidentemente todo esto lo apoyamos también con códigos QR para la ayuda a la comprensión de cómo leer eso y hasta dónde llegar porque si no si no hay este tipo de ayuda pues no podemos no podemos seguir porque no nos lo ha enseñado a leer en el colegio o de pequeños y a mí no me lo ha enseñado porque perdí la vista tarde o sea que la ayuda la ayuda a voces es fundamental fundamental para poder seguir y poder leer el plano este bueno pues aquí tenemos otra cosita también súper práctica esto es un pad para hoteles no sé si ahí lo pone pero es un pad para hoteles este pad de qué se compone este pad se llegó a esta conclusión porque dada mi discapacidad yo cada vez que llego a un hotel es una aventura entrar en la habitación y hacerte con el control de la habitación empezando cuando te vas a duchar tú cuando te vas a duchar la aventura del día es hoy que me toca en la cabeza champú, gel, body meat o betún menos mal que el betún nos lo ponen a parte de la bandeja de aseo pero vamos podría ser y son simplemente unas pegatinas que se despegan se añaden al tarrito del gel del champú etcétera etcétera y está perfectamente identificado esto es otra solución súper importante para todo este tipo de accesibilidad en todo tipo de establecimientos un hotel con la cantidad de gente que pasa y demás y no siempre vamos los invidentes solos yo voy con frecuencia o sea acompañados quiero decir yo voy con frecuencia solo y me encuentro con todas estas dificultades bueno hoy mismo sin ir más lejos para encontrar un enchufe de la habitación me tiro 10 minutos porque vamos no estaba ni en lugar más lógico pues bueno gracias a estas cosas podemos ir resolviendo esto este par de hoteles trae flechas trae números trae varias cositas creo que es esta trae unas pegatinas fíjense ustedes una cosa tan simple como el colgador que hay en la puerta que dice hacer la habitación o no molestar vamos es que no aciertas nunca lo que tienes que poner pues tan simple como pegar una pegatina de estas a un lado y a otro está resuelto un problema que no molesta a nadie y que a la vista no refleja ningún inconveniente porque los hoteleros les suele hacer daño la vista les suele hacer daño el braille dicen ganoso estético dicen que pero bueno son cosas que apenas se notan pero que están ahí esto por el pad de hoteles luego tenemos fíjense ustedes una revolución les voy a enseñar una carta de un restaurante accesible este es el mapa perdón cosas de la vista esto es esto es una cartita de un restaurante que está editada en tinta en braille y tiene un QR vale pues fíjese que forma tan simple de dar un servicio general para todos y el QR bueno esta carta posiblemente se note que la he diseñado yo verdad el QR además posee una cualidad de que explicamos los platos de tal forma que es que están dibujados o sea yo he contado el plato aquí en el QR como a mí me gustaría verlo y me gustaría hacerlo y damos una nota de cómo es ese plato cómo está diseñado qué contiene y cuál es su precio uno a uno hasta llegar a los postres para que la gente tenga disponible todo esto y por último porque si me alargo mucho nos tendrán que invitar a cenar a todos y Varela no tiene presupuesto igual para todos esto es una la tarjeta para abrir la cerradura de los hoteles esta tarjeta también la diseñamos pues a partir de las dificultades que encuentro porque yo desde luego nunca acierto a la primera para introducir la cerradura a la cerradura y por el sitio adecuado que me abra la puerta siempre tengo que hacerlo así o así o asado o al otro lado y nunca aciertas a la primera bueno pues miren aquí adelante hay una flechita que nos indica por dónde hay que introducirla por aquí atrás está en braille el número de la habitación no está en tinta porque los hoteleros no quieren que se vea el número de la televisión digo de la habitación entonces pues todavía el número se edita en braille para evitar y ya está codificado bueno de momento los cacos no le en braille no sé hasta dónde llegaremos posiblemente y el código QR el código QR que hay aquí contiene un plano de situación de todos los elementos eléctricos y mobiliario de la habitación porque cuando se entra a la habitación es una sorpresa lo que te encuentras no sabes dónde está situado el baño la disposición de las camas de los sillones del escritorio etcétera etcétera vale pues aquí escaneas esto y a la a la entrada de la habitación ya te indica a qué altura está la situación de la tarjeta para encender los elementos eléctricos y a continuación te va a dar a voz de la distribución de los elementos lo que tienes dónde están ubicados si sigues adelante los enchufes muy importante te indica que están a X altura y en tal lugar el mando de la habitación que cuando vas tú solo vamos nunca lo encuentras y etcétera etcétera entonces todo esto es una gran ayuda son esto lo hemos llamado una tarjeta interactiva porque te da mucha información en el móvil y te ayuda a ubicarte perfectamente y con esto hemos solucionado otro problema pues muy interesante y muy problemático porque cada habitación es un mundo y así que con esto termino y como veis tenemos soluciones muy económicas muy aceptables muy simples no hay que hacer obras simplemente con despegar y pegar una pegatina está resuelto el problema y está una habitación accesible en unas proporciones muy adecuadas y muy importantes pues nada más muchas gracias pues nada pues muchas gracias John y Juan José por esta charla tan interesante también bueno yo creo que tenemos unos pues podemos tener 5 o 10 minutillos para preguntas entonces pues aquí tenemos una pregunta no sé si alguien puede acercar el micrófono si no lo acerco yo hola buenas tardes yo quería hacer una pregunta a Eduardo Jauregui que nos ha estado exponiendo su negocio y me ha parecido francamente interesante quería saber como estamos hablando de rentabilidad y ese es el el contenido en el cual hemos tenido estas presentaciones quería saber y para mí la rentabilidad tiene mucho que ver con la explotación que y una vez visto el producto y los beneficios del producto quería saber cómo estáis vendiendo este producto porque al final supongo que la rentabilidad de la empresa viene por la explotación que hacéis de las ventas cómo lo estáis vendiendo o dicho de otra forma si yo necesito vuestro producto de mover con los ojos el esto ¿dónde me lo encuentro? voy al corte inglés y está en una estantería ¿dónde tengo que llamar? está en la web porque al final además de asequible tendrá que ser accesible y me imagino que además tanto como rotéis el producto abarataréis el precio del mismo sí efectivamente el producto se puede adquirir a través de la web está toda la información está toda la información de acceso se comunica con nosotros y directamente nosotros contactamos con el usuario final si es un usuario final que requiere el producto si es una asociación bueno pues se establece un acuerdo con la asociación y se establece pues un vínculo por ejemplo en Argentina hemos cerrado un acuerdo con la asociación de la Argentina que pretende ser precisamente eso que ellos hagan la función de identificar los usuarios porque al fin y al cabo son ellos los que conocen su mercado y a través de ellos nosotros bueno pues establecemos una distribución ese mismo modelo lo estamos queriendo implantar en el resto de países sudamericanos yo acabo de llegar hoy mismo al mediodía desde Bogotá porque hemos tenido una misión en Brasil en Chile y en Colombia intentando precisamente eso he estado de visita con el presidente de la asociación de la Argentina intentando extrapolar el modelo de negocio que hemos hecho en Argentina en otros países sudamericanos entonces a tu pregunta es directamente pueden contactar con nosotros en la página web donde está la información nos contactamos con ello establecemos las condiciones de cómo suele ser la entrega una de las ventajas es que el producto es muy sencillo de utilizar es decir simplemente el proceso es ya bien sea en España o en cualquier parte del mundo entonces enviamos el dispositivo le llega a la persona al dispositivo contactamos un día para coordinar una instalación a través de internet y como decía en menos de una hora la persona al otro lado de internet de donde sea donde esté en España o fuera es capaz de comunicarse obviamente esta tecnología no está cerrada estamos continuamente mejorando porque tenemos muy claro que una de nuestras razones de ser es ser referentes tecnológicos en esta tecnología y en ese sentido seguimos trabajando para mejorar el producto para hacerlo más accesible y más económico entonces en ese sentido estamos trabajando en nuevas versiones y por otro lado facilitamos que cualquier mejora en el software que desarrollemos sea descargable de forma gratuita desde la propia web Hola a MyTaxi me gustaría preguntarle primero una pregunta de curiosidad que por qué nació en Alemania y por qué es decir cuál es la ventaja competitiva que tiene contra vamos de otras empresas es decir cuál es su ventaja competitiva porque no lo he entendido bien a Jauregui es decir si la proyección tuya internacional te ha ayudado algún organismo público o el ISEX o algún otro y a los otros que si por favor en el plano que hay de Bilbao es decir a través del QR hay alguna geolocalización es decir que me indican en ese mismo momento en dónde estoy o cómo funciona porque no lo he entendido en el plano por qué surgió en Alemania pues podría decirte por muchas razones ya había habido intentos imagino que en otros países también pero en España concretamente había habido intentos es decir por parte de ingenieros españoles es decir que la idea estaba por ahí ya moviéndose y concretamente en España una razón es el ecosistema de startups y sobre todo el ecosistema inversor que había en ese momento en Alemania sobre todo en 2009 es una cosa fundamental hasta tal punto que en ese momento no sé ahora pero imagino que también el estado alemán ya hacía como fondo de capital riesgo para muchas startups tecnológicas yo creo que eso fue fundamental otra cosa porque la idea ya estaba ahí no quiero decir que la idea de mis que son amigos los considero amigos míos de Nicky Desben no fuese original e interesante y buena pero fue por esto y también muy importante en España sobre todo en ese momento estaba pues todo el mundo lo que entendía es meter el dinero en el ladrillo y si ya allí en Alemania fue complicado convencer a Business Angels para meter dinero en esta aplicación tecnológica pues en España ya era como ciencia ficción que la gente que movía dinero y los bancos viesen que esto era algo interesante lo que bien interesante era comprar pisos en Velázquez o cosas de estas que también está muy bien que no me gustaría a mí tener también algún piso en Velázquez pero yo creo que esos dos parámetros fundamentales y luego pues miles de detalles pero por eso la ventaja competitiva pues yo creo que para el usuario muchísimas desde el punto de vista de que realmente hoy en día el usuario en mayor medida teniendo en cuenta por ejemplo y hablo ya de España que tenemos una penetración del 70% en smartphones el usuario está ahí y es una solución para smartphones que no que no ofrecían y siguen realmente sin ofrecer las emisoras que es un poco son las empresas tradicionales de taxi entonces yo creo que en ese sentido MyTaxi ofrece un abanico de posibilidades por no decir la posibilidad para las personas por ejemplo ciegas que no ofrecían los anteriores sistemas y luego desde el punto de vista para la ciudad pues como decía antes reducción de polución de ruido ¿por qué? porque se manda al taxi más cercano el sistema lo que hace es geolocalizar al taxi más cercano de donde está el usuario entonces se suele ganar en tiempo respecto a la emisora y luego desde el punto de vista también de dinero porque evidentemente al mandar al más cercano van con la tarifa cero no como hasta hoy en día ahora han cambiado la regulación ya pero las emisoras han estado cobrando muchísimo dinero porque desde que le llamabas hasta que venían a buscarte ponían el contador o sea hay una ventaja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la ciudad y desde el punto de vista del ciudadano el ciudadano tiene el control en todo momento en la aplicación que igual ha ido muy rápido el vídeo el usuario tiene en todo momento puede visualizar lo que está ocurriendo y la persona que no tiene visión también lo hace porque aunque no vea realmente la pantalla directamente lo hace a través de la integración de voice over y talk back le va diciendo el propio dispositivo lo que va ocurriendo el taxi está cuatro minutos dos minutos tal etcétera entonces yo creo que estas son algunas de las ventajas pero hay muchísimas ventajas competitivas luego una cosa interesante para el usuario y para el beneficio de la ciudad en sí la aplicación permite pagar vía aplicación y no hace falta que lleves ni la tarjeta de crédito ni cash tú puedes pagar te llega como están conectadas la aplicación del taxista la del usuario marca al taxista al final del trayecto le llega como mensaje push en ese momento al usuario y paga dando un clic o sea la reducción de los tiempos de los procesos de la comodidad es una ventaja súper competitiva y por último la opinión del usuario cuenta el usuario y esto fue una novedad en su día puede evaluar al final del trayecto el taxi y el vehículo esto hace que los taxistas que quieren recibir nuevos servicios por parte de MyTaxi que quieren tener bueno quieren tener una cartera de clientes es decir que los clientes les asocien tienen que cumplir con tienen que mejorar todo el día y mantener el coche etcétera esto es una ventaja competitiva también para el usuario pero para el taxista también que al final hace que también reinvierta en su herramienta de trabajo bueno podría decirte muchas más pero no me quiero enrollar contesto yo por orden por orden dicho el segundo en nuestro caso bueno obviamente el emprender un negocio y el lanzarlo con una proyección internacional pues requiere mucho esfuerzo mucha dedicación mucha asunción de riesgo muchas veces pero yo te diría que nunca solo tienes que apoyarte en aquellos que te aporten un valor en nuestro caso con cámaras de comercio nos hemos ido a misiones comerciales a través de las cámaras de comercio por ejemplo pues el hecho de haber sido galardonados por el premio Ability Awards de Telefónica aparte de lo que es eso y el glamour que ha podido ser en el día de entrega que la reina nos entregó el premio y tal pero aparte de eso Telefónica tiene mucho mucho poder y mucha presencia en Latinoamérica eso lo tienes que aprovechar también es decir aprovechate de la gente que te puede aportar valor y de alguna manera asume riesgos porque al final bueno es la única forma de salir el plano no tiene geolocalizador lo que sí que tiene son unos puntos de situación numerados que te dice está usted aquí y de ahí partes al número al punto número uno dos tres y al descargar el audio del QR va siguiendo ese mismo criterio el punto uno de interés contiene esto el punto uno dos esto etcétera 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 tú en el móvil vas al punto uno y puedes pulsar pausa y sigues buscando el punto dos pero el plano te lo refleja con está usted aquí punto número uno punto número dos tres cuatro cinco luego si lo quieres ver lo echas un vistazo verás como lo entiendes muy bien gracias ahora estamos en un proyecto con geoposicionamiento y con realidad aumentada pero es otro es otro en cualquier caso lo que se trata es de combinar diferentes herramientas para hoy en día se pueden hacer muchas cosas con la tecnología pero en la posibilidad de poder hacer un plano táctil aumenta mucho el reconocimiento y la apreciación del lugar lo mismo que sucede con los cuadros o con un el poder no solo que te lo expliquen el poder poder posicionarte dentro de esa situación sino además comprender la dimensión eso es eso es la suma de todo lo que da el tema ¿hay alguna pregunta más? bueno pues yo creo que casi vamos a cerrar aquí la sesión porque ya son las siete y media de la tarde lo primero que voy a dar las gracias pues a nuestros ponentes gracias a Antonio gracias a Eduardo John y Juan José por las presentaciones tan estupendas y tan interesantes que nos han hecho y